Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anónimos. Bueno, vamos a hablar ahora de la polémica compra de los agentes químicos que llevó adelante el gobierno boliviano a través de un intermediario o un proveedor, estamos hablando de la empresa Bravo Tactical Solución. Una empresa que cobró como casi 38 dólares por cada uno de los proyectiles de largo alcance calibre 37 y 38 frente a los 12 dólares, y nos vamos a ratificar en la denuncia, frente a los 12 dólares que le propuso la empresa Futuro que también es representante de la empresa Cóndor, a el gobierno ecuatoriano en la misma fecha en la cual Bolivia firma el contrato con la empresa Bravo Tactical Solución. Sucede que para nosotros este era un tema que estaba ya cerrado, teniendo en cuenta que consideramos que es el Ministerio Público la instancia llamada por ley para llevar adelante la investigación y así determinar y establecer si es que se han cometido o no irregularidades. Sin embargo, en las últimas horas hemos sufrido una serie de cuestionamientos y una serie de ataques que tratan de poner en tela de juicio la credibilidad de este medio de comunicación y del periodista que llevó adelante el proceso de investigación. A medida que llevamos adelante el proceso como tal, sucede que accedemos en las últimas horas al contrato modificatorio, es decir, vean ustedes, de acuerdo a la información que les vamos a mostrar a continuación, el contrato original, el contrato firmado el 19 de diciembre por el Ministerio de Defensa y la empresa Bravo Tactical Solución, sufrió cuatro modificaciones. Sí, cuatro modificaciones sufrió el contrato que inicialmente firmó el Estado boliviano con la empresa Bravo Tactical Solución. Pero eso no es todo. Sucede que se hizo todo mal desde el principio, teniendo en cuenta que esta era una compra que hacía el Ministerio de Defensa para el Ministerio de Gobierno. Se firma el contrato y sucede que en el interín de la prosecución del contrato como tal, surgen una serie de informes, en este caso de la dirección administrativa y de la dirección logística del Ministerio de Defensa que le hacen conocer al Ministro de Defensa que ese contrato que se ha firmado es un contrato que tiene que ser subsanado, es un contrato que tiene que ser arreglado, teniendo en cuenta que se están vulnerando una serie de normativas vigentes al momento de la firma del contrato como tal. Por ejemplo, y vamos a citarles, el contrato 001-2019 fue modificado el 27 de diciembre del año 2019 por el contrato administrativo 002-2019, mediante la cual se establece que la primera entrega de los agentes químicos ya no se iba a llevar adelante el 27 de diciembre, sino más bien el 10 de enero. Sucede que aparece un otro contrato modificatorio en fecha 14 de febrero del año 2020, un contrato administrativo con el número 002-2020, donde nuevamente se vuelve a modificar el plazo y el término de entrega de los agentes químicos. Se hace alusión al contrato 002-2019 y se modifica los plazos y términos de entrega a través del contrato 002-2020. Sucede que el 2 de marzo de este año se lleva adelante nuevamente un contrato modificatorio y final, mediante el cual se establece la entrega y la modificación de las cláusulas segunda, décima segunda y décima quinta. Pero en este contrato modificatorio entra ya en escena un nuevo decreto supremo que emite el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, es el decreto supremo 4168. Vamos a mostrarles los documentos para que usted juzgue, vamos a ir por parte, vamos a mostrarle el contrato administrativo contrato administrativo para la adquisición de bienes. Es el contrato 001-2019 del 19 de diciembre del 2019 que sufre una modificación final a través del 003-2020. Dice, en fecha 27 de diciembre de 2019, el ministerio o el ministro de defensa suscribió el contrato modificatorio 02-2019 con la empresa Bravo Tactical Solución, el cual modifica la cláusula tercera del contrato administrativo para la adquisición de bienes del 19 de diciembre del 2019, ampliando el plazo de la primera entrega al 10 de enero. Vean ustedes, esta es la primera modificación que sufre el contrato inicial, el 001-2019, se lo modifica por el 002-2019. Pero hay más, vean ustedes, En fecha 14 de febrero del 2020, el ministerio de defensa suscribió, dice, el contrato modificatorio el 002-2020 con la empresa Bravo Tactical Solución, el cual modifica la cláusula tercera, plazo y lugar de entrega, modificada con la cláusula tercera del contrato ya modificado, 002-2019 del 27 de diciembre del 2019, y la cláusula quinta, que establece la forma de pago del contrato administrativo que inicialmente se firmó el 19 de diciembre del 2019. Vamos a continuar, y vean ustedes, este contrato modificatorio, es el cuarto que se modificó, está respaldado por los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del decreto supremo número 4168, del 27 de febrero del 2020. ¿Qué dice este decreto supremo? Vean ustedes, el contrato se lo firmó el 19 de diciembre, y sucede que se saca un decreto supremo el 4168, el 27 de febrero, es decir, dos meses después. Vamos a dar lectura al decreto supremo que ha emitido la presidenta Janine Áñez. Allí está, decreto supremo número 4168, usted lo puede buscar en el internet, está en la Gaceta Oficial, Janine Áñez, presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, dice en la parte resolutiva, artículo 2, autorización, se autoriza al Tesoro General de la Nación, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, efectuar la reasignación presupuestaria de recursos adicionales, por un monto de 40 millones, a favor del Ministerio de Gobierno, para su posterior transferencia al Ministerio de Defensa, destinado al cumplimiento de obligaciones contraídas, para la adquisición de agentes químicos, gases y otros. Se autoriza al Ministerio de Defensa, efectuar la transferencia de los agentes químicos, disposición transitoria primera, se autoriza al Tesoro General de la Nación, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, emitir notas de crédito fiscal, a favor del Ministerio de Defensa, para el pago de tributos para la importación de agentes químicos. Disposición transitoria segunda, vean ustedes, y vamos a ver la fecha en la cual se ha promulgado este decreto supremo, en la parte conclusiva, si vamos a la siguiente hoja, dice, es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los 26 días del mes de febrero del año 2020. Vean ustedes, es la documentación a la cual hemos accedido en las últimas horas. Hay una serie de interrogantes, hay una serie de preguntas respecto a del por qué se ha llevado adelante una serie de modificaciones y cambios a el contrato que inicialmente firmó el Estado boliviano. Se lo cambió el 27 de febrero, por el 002 barra 2019, se lo modificó el contrato inicial el 14 de febrero, por el contrato 002 barra 2020, y finalmente, se lo modifica nuevamente, el contrato inicial por el contrato 003 barra 2020. Decimos que todo se hizo mal desde el principio, teniendo en cuenta que esta era una compra para el Ministerio de Gobierno, y no así para el Ministerio de Defensa. De acuerdo a el contrato administrativo 003 barra 2020, la dirección administrativa y la dirección de logística, le hacen conocer al Ministro de Defensa, que no se podía llevar adelante la culminación de este contrato como tal, teniendo en cuenta que no se podían amparar, en el artículo 131 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, es decir, estar exentos del pago de impuestos, teniendo en cuenta que esta era una compra de agentes químicos para el Ministerio de Gobierno. Y allí aparece en escena el Decreto Supremo 4168, un decreto supremo del 27 de febrero, que asigna 40 millones de bolivianos, y un poquito más en favor del Ministerio de Gobierno, para que luego sean transferidos al Ministerio de Defensa. Entonces, existen una serie de interrogantes, se dijo que se compraron estos agentes químicos por la emergencia, porque el país necesitaba a los agentes químicos. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué tantas imprecisiones e imperfecciones en la elaboración del contrato? ¿Por qué si finalmente se iba a aprobar una serie de decretos supremos para poder legalizar esta compra como tal? ¿Por qué en vez de que haya comprado defensa, ¿por qué no compró el Ministerio de Gobierno de manera directa si finalmente se emitieron una serie de decretos supremos, más allá del aprobado el 12 de diciembre, reasignando el presupuesto y además autorizando, vean ustedes, fue el Estado boliviano quien pagó los tributos aduaneros. Es como que usted vaya a comprar un teléfono celular o un televisor y sucede que el vendedor no sea quien le extienda la factura, sino más bien sea usted quien le extienda la factura y pague el costo de la factura como tal. Bolivia a través de notas de crédito fiscales que están sustentadas en el decreto supremo 4168 autorizó al Ministerio de Defensa para que lleve adelante la emisión de notas de crédito fiscal para pagar incluso la DUI que tiene de acuerdo al contrato 003, está establecido, es la DUI C-2320. Se hizo una declaración única de importación, es decir, Bolivia fue, trajo los agentes químicos, los tuvo que declarar, y encima tuvimos que pagar los tributos aduaneros. Vean ustedes, y son una serie de interrogantes y cuestionamientos que se tiene respecto del por qué se actuó de esta manera, por qué el Estado tuvo que pagar los trámites aduaneros. Pero hay más respecto a estas cuestionantes, vuelva al estudio, por favor, hay más respecto a estas cuestionantes, porque en el contrato como tal, se establece en el artículo, si ustedes me permiten, en el artículo quinto del contrato inicial que no sufrió ninguna modificación, dice, los costos por concepto de comisión bancaria serán asumidos por el Ministerio de Defensa, es decir, el costo de la comisión bancaria oscila entre el 1 y el 2%. Si hablamos del 1%, sucede que los bolivianos, o sea, a través del Banco Central, hemos tenido que pagar 50 mil dólares americanos por la comisión bancaria, si es que le aplicamos el 1%. Pero es más, ¿se entregaron o no se entregaron los agentes químicos? Es decir, ¿la empresa Cóndor nos entregó los agentes químicos sin haberles pagado un centavo? El decreto supremo es del 27 de febrero del año 2020. Decreto que autoriza el pago de los tributos aduaneros, pero además que reasigna el presupuesto de 40 millones 68 mil bolivianos. El documento en cuestión, el documento inicial que se firmó en la cláusula quinta habla de la forma de pago. Allí dice claramente, el monto establecido en la cláusula precedente será pagado por la entidad a favor del proveedor mediante carta de crédito en dólares americanos vía Banco Central de Bolivia a contraentrega, es decir, usted entrega los agentes y usted tiene que pagar a contraentrega y revisión de los bienes en el aeropuerto de Río de Janeiro. Entonces, según el contrato 002 barra 2019, el primer lote de entrega tenía que haberse entregado el 10 de enero. Desconocemos si se entregaron o no se entregaron. Lo que nos salta poderosamente la atención es que recién el 27 de febrero, dos meses y algunos días más, el gobierno a través del decreto 4168 le asigna los recursos económicos a el ministerio de gobierno para honrar el pago del contrato establecido entre Bravo Táctica Solución y el ministerio de gobierno. Los informes administrativos están establecidos en el contrato 003, es un informe de la dirección general administrativa, el número 016 barra 2020 y el informe de la dirección logística que tiene el número de 06 barra 2020. existen una serie de cuestionamientos y preguntas respecto a cómo se logró perfeccionar la compra, por qué se hicieron tantos cambios, por qué se hicieron tantas modificaciones, por qué se trató de comprar estos agentes químicos a través de defensa y luego se lo perfeccionó a través de gobierno, el contrato se ha modificado, inicialmente decía que era para las Fuerzas Armadas, luego se lo modificó en la cláusula segunda estableciendo que era ya para el Ministerio de Gobierno y claro, nosotros nos ratificamos respecto al precio Venezuela decíamos 14 y 15 euros, Ecuador 12 dólares el proyectil de largo alcance calibre 37 y 38 puesto en fábrica así como lo hizo el gobierno boliviano. Si me ayudan vamos a ir a la última parte del contrato administrativo 003 lleva la firma del señor Luis Fernando López Julio como el Ministro de Defensa y la firma del señor Brian Samuel Bergman que es el vamos a la última hoja por favor eso muchas gracias vean ustedes la paz 2 de marzo de firma Fernando López Julio y Brian Samuel Bergman es el contrato definitivo del 2 de marzo del año 2020 es decir hubieron demasiadas correcciones y demasiados arreglos que se hicieron en el camino desde la firma del contrato el 19 de diciembre hasta el 2 de marzo cuando además se garantiza a través de un decreto supremo los recursos económicos para el pago del monto que ha sido establecido a través de un contrato con la empresa Bravo Tactical solución nosotros como medio de comunicación y como periodista creemos haber cumplido hasta aquí respecto a toda esta información toda esta documentación que le hemos presentado a nuestros telespectadores a nuestros seguidores en las redes sociales se ha llevado adelante o se ha tratado de poner en tela de juicio la credibilidad de los documentos que se han presentado en las últimas horas un hecho que nos ha motivado a que continuemos llevando adelante la investigación como tal para demostrarle a usted que la información que se ha publicado en su momento es una información oficial una información real una información verídica respecto a la diferencia será la fiscalía quien vaya a determinar y vaya a determinar y establecer si el Estado fue sorprendido en su buena fe y le pagó 38 dólares por cada cartucho por cada proyectil de gas lacrimógeno a BTS o sencillamente algo pasó allí se dice se ha manifestado que esos son los precios que manejó el ex ministro de gobierno don Carlos Romero y nosotros nos preguntamos ¿desde cuándo Carlos Romero es sinónimo de transparencia y de honestidad? ¿desde cuándo podemos poner a Carlos Romero ex ministro de gobierno del MAS como un referente de los precios que se pagaron en el pasado cuando Ecuador Venezuela e incluso Chile han pagado por debajo del monto que pagó el gobierno boliviano no queremos hacer de este un tema personal porque no lo es sin embargo nos hemos visto en la obligación moral y periodística de demostrar que aquellos que quieren denostar nuestro trabajo aquellos que quieren desacreditar nuestras investigaciones están en lo incorrecto y lamentablemente o puede que tengan información errada o sencillamente están tratando de dar a conocer otra información otro contenido respecto a todo lo que se ha venido señalando en las últimas horas este martes nosotros visitamos al ministro de defensa don Fernando López Julio con quien conversamos respecto a esta documentación que le acabamos de presentar le hicimos conocer la documentación como tal el ministro de defensa conversó con nosotros nos manifestó que no se va a pronunciar más respecto a este tema y que espera que sea la Contraloría General del Estado la que lleve adelante las investigaciones respecto a esta situación de igual manera nosotros creemos haber cumplido nosotros creemos haber expuesto la información y la documentación y serán ahora las autoridades pertinentes quienes lleven adelante el proceso de investigación claro si salen las próximas horas alguno de los ministros o alguna autoridad a tratar de denostar este contrato que hemos presentado que está respaldado el decreto supremo cuarenta y uno sesenta y ocho búsquenlo en la gaceta oficial o búsquenlo en el internet es el decreto que respalda el contrato modificatorio cero cero tres barra dos mil veinte eso es todo amigos suscríbanse y compartan los videos de la gente y y y y y y